Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Champú en el cabello, jabón en los pies Piernas y brazos, que rico es Champú en el cabello, jabón en los pies Piernas y brazos, que rico es Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar El cuerpo y orejas, el pecho y la espalda Luego enjuagó, ya terminé El cuerpo y orejas, el pecho y la espalda Luego enjuagó, ya terminé Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Para limpio estar Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Ahora me seco toda mi cara Piernas y brazos, cabello también Ahora me seco toda mi cara Piernas y brazos, cabello también Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Para limpio estar Baño, baño, baño Me quiero bañar con agua y jabón Para limpio estar Para limpio estar Para limpio estar